Llegó Millenial Chic, la revista radial conducida por los Millenials. Jóvenes modelos, influencers, locutores y animadores. Apasionados por la tecnología, moda, redes y música. Con la que expresan su creativa forma de vivir. ¡Bienvenidos! Hoy es jueves con J de Juventud, ¿por qué? Llegaron los Millenial Chic aquí a TNEO Network. Y traemos un programa cargado de muchísima información e invitados, incluso internacionales. Así es, pero vamos a darle las gracias a lo que hace posible este maravilloso programa. Comenzando con la presidencia de la radio, Karolin Méndez. En la producción general del programa y también en las redes sociales, Derwin Suárez. Esto es una producción nacional independiente 28.900 de la fundación Valores con Glamour. Y en la asistencia de producción tenemos a Deyson Guevara. Y en la operación técnica tenemos nuevamente a Derwin Suárez. Y en la dirección tenemos a José Oquendo. ¡Exacto! En las redes sociales, arroba Millenial Chic. Pero deletréalo porque la gente a veces no sabe. Arroba Millenial Chic. Arroba Millenial Chic y arroba TNEO Network. Mira, estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram. Todas las semanas nuevo contenido. ¡En todas las semanas! Y nos pueden escuchar aquí todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por TNEO Radio.com. ¿Y qué tenemos para hoy? Como la semana pasada seguimos con los clásicos. Tenemos las secciones que antes teníamos. Así que, ¿cuál es la primera sección? Bueno, primero vamos a tener que hablar de alguien. Háblame de ti. Hablaremos con varias personas. Tenemos invitados navideños internacionales y otras cositas más. Y no te olvides de la zona fit. La zona fitness. Estamos fit. Porque está Navidad fitness. Sí, también tenemos un nuevo reto del estilo. Hoy venimos con retos. Retos, una nueva sección de MOA. Y cerramos con... Pero eso no tengo que ponerme. Ah, no tengo que ponerme. Esa es la sección, claro. Pero en este caso sí tenemos que ponernos porque es un nuevo reto. Es lo que vamos a hacer, Daniel y yo. Pero bueno, quédense porque ya deberíamos empezar con nuestros invitados, que tenemos una cantidad de gente. ¡Vamos! Un corte en lo que regresamos. ¡Está aquí la invitada! ¡Ya! ¡Qué velocidad! La invitada directamente desde México. Mira, con nosotros está una cantante, cautantora bastante conocida. Directamente desde México, está con nosotros... ¡Redobla de tambores, redobla de tambores! ¿Quién está con nosotros, Nismar? Nismar. A ver, a ver. ¡Redobla de tambores! ¡Flor Lamides! ¡Bienvenida! ¿Está por ahí, Flor? ¿Está por ahí? ¿La tenemos? ¿La tenemos, pero no lo escuchamos. Hola, Flor. Lo que pasa es que, bueno, es una conexión internacional y hay bastante tráfico desde aquí hasta México. Tráfico digital porque la tenemos en Google Meet. ¿Sabemos por el tráfico de México? ¿Estás, Flor? ¿No me escuchas? Sí los escucho y los veo, pero no sé si ustedes me escuchan. ¡Ahora sí te escuchamos! ¡Ahora sí te escuchamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Flor? Queremos saber de ti. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí ando. Bueno, coméntanos un poco sobre ti. ¿Qué género cantas? ¿Desde cuánto tiempo te ibas cantando? Para que la gente que no te conoce aquí de Venezuela, y del mundo, porque estamos a través de internet, te pueda conocer. Bueno, pues yo me llamo Flor Ramírez. Soy de México. Canto Folklor Pop. Pero con un nombre diferente, porque yo lo bauticé como Flor Clor. Pues bueno, me llamo Flor y me quiero mucho. O sea, porque pues es como un género un poquito diferente. Es una combinación de varios ritmos, de letras diferentes. Entonces, pues por eso como que surgió la necesidad de ponerle un nombre en específico, y no algo que ya existía. Flor, una pregunta. ¿Por qué hacer música? Pues siempre fue lo que me gustó. La verdad es que creo que es lo único para lo que realmente soy buena, o lo suficientemente buena como para poder hacer una contribución a la sociedad, o hacer una diferencia desde mi trinchera, desde lo que yo hace hacer. Creo que es lo único poderoso que tengo como para poder hacerlo. Para hacer un cambio internacional. A eso te quieres referir. Es lo que te apasiona realmente. Sí. Flor, ¿desde hace cuantos años estás en este mundo de la música? Ya tiene pues toda una vida literal. Desde que tenía ocho años, más o menos fue cuando descubrí que cantaba, porque no sabía. Y desde entonces pues mi mamá me impulsó bastante todo lo que yo quería hacer con respecto a mi carrera y a la música, o a todo lo que tuviera que ver con actes. Mi mamá y mi papá siempre me apoyaron, siempre me impulsaron. Entonces, pues desde entonces yo me dedico a eso. ¿Y algunos referentes que nos puedas decir algún cantante o cantante que hayas escuchado en tu infancia que haya... Su modelo, su modelo. Sí, como tu modelo a seguir, tu rueda a seguir. Me gusta mucho Lila Downs. Es una cantante mexicana, de folclore mexicano. Me encanta Concha Huica, que es una cantante africana, pero que es toda una historia interesante porque huyeron a España. Entonces pues ella tiene como esta cultura africana. Y tú la ves y parece africana, pero pues habla como española y canta como española. Y su música tiene influencias de ambas partes. Entonces ella es de mis cantantes favoritas. También me encanta Carlos Vives. Me encanta la música así como de vallenato. La música brasileña. Como que en general me gusta mucho el folclore del mundo. Incluso el folclore colombiano, el folclore venezolano. Todo eso me encanta. Claro, que bueno. Ya que nos dijiste, nos mencionaste hace un rato que querías hacer un cambio desde tu trinchera. ¿Qué buscas transmitir a través de tu música? Pues mira, yo siempre he pensado que la música te puede sanar. Te puede curar el alma. No importa por lo que tú estés pasando. Así sea una situación complicada. Cuando uno está triste, que es lo primero que hace, pues se pone una canción y hasta se siente rico sufrir más con canciones. Yo a veces pongo hasta canciones para llorar. Parece mentira, parece mentira. Es verdad. Yo tengo una playlist que se llama Canciones para llorar. Hecho bolita en tu cuarto. La pongo y me libero después de haber llorado todo el día. Me siento mejor. O si ando como que súper pila, súper alegre, pues también. Y siento que la música es eso. Es algo tan poderoso que incluso puede sanar. Tienes que compartirnos esa playlist. Mira Flor, nos dicen que has compartido escenario con Miguel Bosé, con Tana Paola. ¿Cómo se siente ver a esos artistas que tal vez están en un punto de referencia muy alto y aprender de ellos? Pues la verdad es que ellos, como otros artistas, pues yo los admiro muchísimo y siempre trato de aprenderles lo mejor. Sobre todo a la hora de hablar en público, porque yo pudiera bien ver un concierto en el que no hablé absolutamente nada. Dije hola y adiós. Y canté así todas las tambiénes hiladas, hiladas. Porque, pues como se podrán dar cuenta, hablar no es mi fuerte. No, pero sí. Entonces, justo como que les trato de aprender un poquito de esa dinámica de cómo llevar al público, qué cosas dicen, qué cosas no, y así. Porque luego soy yo medio cancelada. Miren, ¿qué nos puedes adelantar para el 2025? ¿Puede venir un EP, un álbum, colaboraciones? Se alejan cositas. No. 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 En México hay algo, bueno, no sé si ayer también me dicen, no. Es como un chiste local de los artistas cuando no están haciendo nada, pero suben cosas diciendo, se vienen cositas. Sí, sí, sí. Flor, ¿tú redes sociales para que todas las personas te puedan seguir? Perdón, escuche. ¿Tú redes sociales para que todas las personas te puedan seguir y puedan estar al tanto de todo lo que se viene en el 2025? Sí, viene mucha música, era broma lo que dije, no. A ver, a ver. Sí, viene mucha música. Ya tengo 14 canciones escritas, ahorita solamente están como en el proceso de la producción. Tengo una que ya va a salir yo creo que a principios de año. Les paso mis redes sociales para que se enteren bien de la fecha, pero yo creo que por ahí enero. En todas las plataformas estoy como Flor Ramírez. En Instagram estoy como arroba Flor y un bajo Ramírez MX. Igualito en TikTok, arroba Flor y un bajo Ramírez MX. En YouTube y todo ese tipo de cosas, solo buscanme como Flor, Spotify y así. Flor Ramírez. Mira, una pregunta que no podemos irnos en la sección musical, no puede faltar. Precisa, la primera que se te venga a la mente. Si pudieras hacer una colaboración con cualquier artista de cualquier nacionalidad y si esté vivo o muerto, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? Con Carlos Vives. ¡Listo! Escúchenlo Carlos, que nosotros de hecho vamos a escuchar una canción de Carlos Vives y vamos a un corte musical, ¿les parece? ¡Gracias Flor! ¡Muchas gracias! ¡Saludos a Venezuela México! ¡Saludos! ¡Cuando vengas a Venezuela te esperamos! Así es, así es, te esperamos aquí con nosotros. ¡Invítenme! Ya venimos con más de Millenial Chic, con más invitados y más Navidad. ¡Sigan viendo! De regreso Millenial Chic. Modo navideño. Modo navidad porque sabes que se está acabando el fronqueo y ya van a empezar los encendidos de navidad. Con nosotros tenemos a Luis Enrique Morales que es el coordinador de mercadeo del City Market que va a tener su encendido de navidad el día de mañana. ¡Mañana! ¡Bienvenido Luis Enrique! ¡Hola Luis! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Me escuchas? ¡Ajá mi esposa! ¡Sí! 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 ¡Cuerto y claro! ¡Excelente! ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Ya preparándonos para el día de mañana! ¡Ajá Luis Enrique! ¡Queremos saber todos los detalles! ¿Qué vamos a ver el día de mañana? ¿Cuál es ese espectáculo que toda la familia de Caracas nos espera para ir a celebrar el encendido de la Navidad? ¿Cómo va la cámara? Bueno, totalmente. Tú me has dicho. Es un día totalmente familiar. En donde vamos a tener de todo. De hecho, vamos a comenzar desde las 2 de la tarde con laitas en vivo. Ok. ¡Centra en día! Vamos a tener concursos con nuestros mariscos acupinantes para toda la familia. Y vamos a cerrar a partir de las 4 de la tarde con nuestro show infantil que va a ser como la atención principal para el encendido de la Navidad. En donde vamos a tener mucho respeto. Perfecto, Luis. Mira, a diferencia del año pasado y otros años, ¿cuál es el reto que representa el día del mañana ese encendido? Este año, bueno, estamos tratando de hacer una dinámica un poco más amena para los visitantes. Incluso más cercana. Estamos involucrando a nuestros grupos, que esta conocimos el año pasado. Para este año, el show infantil, aparte del show infantil, tenemos también una actividad totalmente sensorial. En donde vamos a aportar con pirotecnia, con juegos artificiales, y vamos a aportar con nieve. Nieve real. Y ya este 15 como tal mañana comienza el encendido, pero tienen una semana con varias actividades de Navidad. ¿Nos puedes ir acercando qué actividades se vienen por lo menos para el 22 o el 29? Sí, totalmente. De hecho, nosotros, aparte del encendido de Navidad, tenemos fotos constantes, dinámicas con los patrocinantes, preparándonos para el gran Black Friday, que todo el mundo fuera, City Market, para montar la casa por la ventana este año. Con el Black Friday, así que... Comentaste sobre las marcas que son parte del patrocinio. Cuéntanos qué marcas van a estar presentes el día de mañana. Marcas como los juegos, las marcas de Telefonso, Influence, Sonatech, BIPO, y algunas otras más. Bueno, esas son las principales. Podríamos decir que al fin y al cabo City Market es uno de los lugares principales donde la gente va a buscar todo el tema electrónico, tecnológico. Entonces, esos concursos me imagino que tienen esos premios. Son marcas que ahorita están reclutando en el mercado. De verdad, son marcas que nos han apoyado. Y mañana nos tienen preparado muchísimas ofensas. Para todo esto hay que hacer este comercial desde temprano. ¿Desde temprano qué hora podemos estar ahí en City Market para celebrar? A partir de las 1 de la tarde va a haber ya dinámica, música. A partir de las 2 comienza el show musical. Qué bueno. Nosotros tenemos que ir mañana a Juro. Danos las redes sociales para que las personas puedan verificar todo el calendario que se viene ahorita para diciembre para City Market. Y bueno, invita nuevamente a la gente a subir. Y bueno, en las redes sociales, arroba City Market Caracas. En Instagram, ahí pueden encontrar todo el programa de actividades. Y en TikTok se llama City Market Oficial. Buenísimo, Luis. Así es, simplemente que gracias por venir a las cámaras de Millenial Chic. Para nosotros es un placer conocer un poco sobre lo que va a ser el encendido de mañana. Que nosotros, con el favor de Dios, tenemos que irnos, podemos perder ese día. A celebrar la Navidad con gaitas y con tecnología. Buenísimo. Entonces, nosotros vamos a ir a un corte y ya vamos por ahí. La Navidad se está acercando cada vez más. Empezamos con música folclórica, luego terminamos ahorita del encendido de Navidad. Que viene por ahí, ya lo veremos cuando regresamos al corte. Aquí, en Millenial Chic. Gracias Luis Enrique, allí estaremos. City Market, mañana a partir de las 12. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Y como regresó la Navidad, porque ya estamos llegando a Navidad. Ya suenan las gaitas. Ya suenan las gaitas. Tenemos con nosotros, no aquí, sino en el Estudio Verde, a alguien que no le gusta la Navidad. Sí. El gris. El gris. El gris. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Vamos a dar el paso a los chicos. Que están por ahí, Lismari. A él, a él. Con Grinch. Con una escuela integral, Laila, que está presentando la segunda edición de Sueño de Navidad. Un sueño de Navidad. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están comentando hace un momento que el gris es mi personal favorito de todas las películas de Navidad. Pero yo tengo curiosidad. El revismo de los abuelitos. Amolita. Qué bonito. Muy bien. Muy bien. Pero a ver, cuéntanos, en este año, ¿por qué van a traer un viaje en la vida donde somos de edad? ¿Hay algún cambio con los trabajadores distintos que hay cosas que traen en esta ocasión? Sí, hay una parte de la trama que está a mí a poco. A ver, comentenos de la obra. ¿Qué transmite esta obra que buscan en el público? A mí. A ti, Griezer. A mí. ¿Por qué a ti? Tú siempre quieres ser el centro de atracción. No, 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 no. Yo soy el centro de atracción. Yo no te voy a decir nada, ¿verdad? ¿Cómo que no? Yo creo que te hace competencia en Santa Cruz. No, no, no. El centro de atracción no es el centro de atracción en nada. No, no, no. Pero no, no. Oye, no te lo supo decir, Santa Cruz. Yo no soy el centro de atracción, porque yo recuerdo bien. Bueno, yo es que odio, ¿no? Marta, ¿cómo es tu personaje, Marta? Bueno, este, en esta obra, Marta, tiene una gran calamidad. Ok. Que se le prende su hija y va a acudir a Santa Cruz. ¿Se puede hacer algo ahí? ¿Lo viste? A lo mejor. Es posible. Pero tienes que ir a la obra para ver. ¿Dónde nos hacen eso de la obra? ¿Dónde nos pueden comprar las entradas? ¿Dónde nos pueden comprar las entradas? Es el día 7 de diciembre. El sábado 7 de diciembre, a las 3 de la tarde, en la casa. Claro. Unicamente. ¿Y las entradas lo podemos adquirir a todas? Todavía que viene en la academia, porque si viene en el sábado, nos pueden adquirirla a Instagram, a Roma, que se puede adquirirla en el funcionario. Te vas a apuntar las partes que le adquirir a Dinámico, ¿no? Ustedes los que traen canciones, bailes, a ver. ¿Cómo se preparan para los temas? Bueno, un poco de lo que se viene en estas navidades con Laida. ¿Sabes qué pasa? Que el Grinch está saboteando Laida. A mí me encanta el Grinch, ¿sabías? ¿De qué? Me encanta. Porque es así como Chaucero como yo. Chaucero como yo. Mira, a mí me gusta el Grinch porque es esa representación de la unión, aunque no te guste la Navidad, pero igual te unes con tu familia. Es verdad, verdad. Pero bueno, ya está la cita y ya pueden buscar a través de las redes sociales, en, ¿cómo se llama? Escuela Integral Piso Laida. Ahí estarán toda la información para que vayan a esta única función. Así que ya saben. Y bueno, con esto, como estaban comentando, nos dejaron como con la intriga. Sí, vale. De qué pasó. Que por ahí hay una niña perdida. Lo sabremos en el show. Lo sabremos, claro. Tienen que ir a verla ahora para poder descubrirlo. Pero, ay, chamos, ¿qué estará haciendo el Grinch con Cristian? Lo sé. O será que vendrá para acá. Bueno, vamos a esperar. Vamos a dejar en un cósmico. Vamos a ver si viene el Grinch. Pero, mientras tanto, hablemos de las películas navideñas. ¿Cuál es su película favorita de Navidad? Bueno, tú sabes que a mí, no tengo una en específico, pero a mí me encantan todas las películas de Navidad. Porque siento que hay como una magia muy linda. Claro. Y yo no soy de ver películas, pero te lo juro que las de Navidad son increíbles. ¿Cómo responder sin responder según Daniela? Increíble. Mira, la mía es fácil. Mi película favorita de Navidad es la película del Expreso Polar. Sí. Clave. Clave, buenísima. Esa es muy buena. Para mí, mi pobre angelito y el Grinch. Mi pobre angelito es muy buena. ¿Pero el Grinch cuál? ¿La de Jim Carrey? La de Jim Carrey. ¿O la anima o la...? La live action. La live action. Bueno chicos, tenemos información que van a venir para acá a darnos más información sobre el Grinch. Cuidado, viene el Grinch. Será que viene, damos un corte. Viene. Por ahí están viniendo, están viniendo. Ahí está viniendo. Ahí viene. Veo al Grinch. Sí. ¿Vendrá solo? No. Señores. Tío, pero el Grinch está... Ahí está llegando. Ay, ay, ay. Dios mío. El Grinch está con sobrepeso. ¡Bienvenido! El Grinch le hace falta... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vente para acá, para acá. Vente para acá, para acá. Vente para acá. Vamos a... El Grinch le hace falta... Al Grinch le hace falta subir el aila para que veas esos... Grinch, yo te quería conocer, ¿sabes? ¡Ay, yo no! ¿Por qué sabes algo? Tú eres chocero como yo. Siéntate por aquí. Sí. Apuesto que ahora sí te sientes en el centro de atención. Él dice que es el centro de atención, chicas. ¡Ay, Dios mío! Mira, nos dejaron con una incógnita sobre lo que va a pasar en el show. Eso fue quien saboteó. Sobre una niña perdida. Cuéntenme todos los detalles. Que nos quedaron todavía incógnitas. Estas chicas son todas perdidas peritas. Bueno, no te puedo contar todos los detalles porque tienen que ir el sábado 7 de diciembre a la Casa del Artista a verla ahora. Pero sí, bueno, el Grinch también pueden ir a conocer la hija del Grinch porque el Grinch también tiene una hija. ¡Caramba! Yo creo que la hija perdida tuya. Ah, bueno, sí, somos nosotras dos. ¡No! Sí, somos nosotras dos. Acá fue un pedacito de rama que se cayó en el arbolito. No, no, este es el corazón de la Navidad. Que tu corazón es chiquito como una cebolla. Entonces, como tu corazón es chiquito como una cebolla, nosotros te queríamos dar un regalo navideño. ¿Viste? Eso es un regalo que se nos cayó ahorita. Si te alegras un poquito. Tú lo tumbaste tú, Grinch. Mira, pero queríamos que vuelvas a hacer la invitación a las personas a que vayan a ver. Y queremos saber, por lo menos de tu parte, porque sé que el Grinch está todo amargado. ¿Cuál es el objetivo, los valores que transmite esta obra de la Navidad? Que la Navidad es una fecha de la Navidad. ¡La maldad! No, para nada. Aquí en Millennial Shea nosotros transmitimos valores bonitos para la juventud. Entonces, ¿qué valores tiene esta obra, por lo menos para las personas que la van a ver en familia? Bueno, la integración, rescatar los valores de la Navidad, que también se han perdido mucho. El compartir. Exacto. ¡La yaca! ¡Es con de jamón! Sí, porque el Grinch dice que siempre tiene hambre, que no se le quita el hambre. No, y con la barriga es lógico. Y yo le digo que se parece a Santa Claus porque Santa Claus también es rellenito, igual que tú. ¡Ah! Tienes que rebajar y ponerte el gin hoy día. Grinch, pero ¿estás preparado para el evento? ¡Yo no estoy preparado! ¡Ah! Mira, cuéntame qué día, cuándo y dónde se va a realizar el evento. ¡Ay! Eso se va a realizar el 7 de diciembre en la Casa de la Tita a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde. ¡Ah, ya va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Bueno, ya saben, para cantar ahí, ¿vas a cantar, Sr. Grinch? Sí. ¡Qué belleza! Sr. Grinch, usted es cruel. Mira, ya saben, la invitación está hecha para revisar las redes sociales. Así es. ¿Cuáles son las redes sociales para que puedan ir a comprar las entradas que se informen de todo? Arroba Escuela Integral Piso Laira. Excelente. Bueno, nosotros vamos a cantar un rato con el Grinch o vamos a tratar de convencerlo de que la Navidad es bonita. Sí. Y en lo que regresemos, seguimos con más de tu programa favorito. ¡Milene ayer! A ver si rebaja un poquito. Sí, porque estás gordito. Vamos a peinarlo, que está todo despeinado, como yo. ¡Navidad, navidad, dulce de Navidad! Porque el sueño de Navidad va a empezar. Aprovechamos el corte musical para colmarle la paciencia un poquito del Grinch. Porque como nos dijeron que ellos iban a cantar y que iban a bailar, yo quiero saber si esas canciones son originales. No, somos las canciones. Son las canciones de toda la vida del Grinch. Las predeterminadas, claro. Pero el Grinch yo lo veo que está muy relajado ahí. No sé. Es muy tranquilito ahí. Gozando. Grinch, dinos algo que te gusta de la Navidad. Algo que te encante. Que no sean las ayacas. Que no seas también Santa Claus. ¡Ay, no! No, no, no. Es igual que la bambalina esa que anda caminando por ahí. ¿Qué es lo que te gusta de la Navidad? Algo que te encante. Yo. Yo. Y yo. Y los regalos. Y los regalos. Y los regalos. Y los regalos. Ahorita ningún niño va a recibir regalos. Tú lo vas a recibir por ellos. Sí. Yo me voy a dejar. Mira, este. Esta es la segunda edición. Pero bueno, ya me imagino que tienen solo una o sola fecha. Pero me gustaría saber si de repente, si, bueno, tocamos madera y que haya sold out, habríamos una fecha para este año y ya sería para el año que viene. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Como vaya viniendo, vamos viendo. No, no, no. De mí no se va a olvidar muy pronto, querida. Hay otros proyectos por ahí, Grinch. Claro. De ser parte de la Escuela Integral Laila. ¿Qué otros proyectos hay por ahí? ¿Tú sabes algo? El año que viene, ¿qué se viene? ¿Qué otras obras podemos ver en esta Academia? Bueno, nosotros matamos, era hace una vez que la presentamos y estuvimos aquí también en Neoradio haciéndole la promoción. Quien sabe, lo mejor el año que viene también la repetimos. ¡Uy! Sería la segunda edición también. La segunda edición. Excelente. Bueno, entonces vamos. Chévere, chévere. Y bueno, ¿qué actores tenemos por allí? ¿Alguien que quiera mencionar? Que esté presidente de la obra. Que no nos pudo acompañar hoy. El director de la obra. El director. El profesor Augusto Galínez. Excelente. Bueno, mandamos un saludo desde donde esté. Si nos está viendo, si nos está escuchando, saludos. Saludos Augusto. Para el director y para todos los que forman parte. ¡Hola, Augusto! Mira, y hay niños. Me dijeron que por ahí hay una hija del Grinch. ¿Eso es verdad o es mentira? ¡Ay, sí! ¿Es una niña niña? ¡Eh, sí! ¿Es una niña o es un señor nacido de niña? No, no, no. Una niña niña porque los vampiros me la tocaron en la puerta y me la dejaron ahí. Ok. ¡Ay, Dios mío! Pero no sé. ¿Y la recogiste? ¿La recogiste? Sí, sí. Estaba cerquita la vacuna. ¿Y ahora qué vas a hacer cuando se la lleve? No, ¿quién? ¿La vienes a buscar otra vez? No, no, no. Yo creo que nosotros vamos a ser tus hijos y nos vamos a ir contigo. Sí, exacto. Nos vamos a ir. Sí. Sí. Mira, extiendanos otra vez, extiendanos la invitación. ¿Qué día? ¿Dónde y cuándo? El día sábado 7 de diciembre a las 3 de la tarde en la Casa del Artista. Buenísimo. Ya tienen la invitación. Y nosotros, mira, ya estamos costando tanto con el Grinch que se nos olvidó que el programa se está acabando. Hemos hablado mucho con él. ¡Ay! Vamos a darle gracias, no al Grinch, sino a las personas que nos permiten estar en esta plataforma. Comenzando con la presidencia de la radio, Carolyn Méndez. En la producción general del programa y también en las redes sociales, Derwin Suárez. Esta es una producción nacional independiente de la Fundación Valores con Glamour, 28.900. En la asistencia de producción, Deyson Guevara. Y en la operación técnica nuevamente tenemos a Derwin Suárez. Entonces ya saben, nuestras redes sociales nos pueden seguir como arrobaMilleniansChic con doble L y con doble N. Y también sigan arrobaTNONetwork y por supuesto arrobaEscuelaIntegralPisolay, la que está aquí acompañando con nosotros. Estamos rifando dos entradas. ¡Ah! ¡Guau! ¡Vayan! Conectense ahí en el Instagram para que queden esas entradas. Y bueno, también en la dirección. Exacto, en la dirección del programa y la producción general del programa, José Oquendo. Nuestro Grinch. ¡Nuestro Grinch! Sí, sí, sí. ¡Nuestro hermano, mi hermano! ¡Nuestro hermano! ¡Nuestro hermano por ahí! Bueno chicos, ya saben, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por acá por TNO Network traiéndonos las mejores informaciones para todos ustedes. Así que nosotros nos vamos cantando navidad. ¡Nuestro nos vamos con Grinch y nos vamos con Grinch! ¡Nuestro nos vamos con Grinch y nos vamos con Grinch! ¡Nuestro nos vamos con Grinch y nos sigan viendo!